... Llevo 20 años diciendo a la administración que no existe una sanidad de los animales salvajes ni una sanidad de los animales domésticos y por supuesto, ahí sí que está separada la sanidad humana, que existe una sanidad animal y que se tiene gestionada por los mismos. Pero esto parece que hasta ahora no lo han entendido, en algunas zonas lo han entendido mejor que en otras y así a la situación actual nos ha llevado. Por lo tanto, los datos estadísticos de la Junta de la Ciudad de México en este tema son reales pero no son significativos de la realidad que en determinadas zonas hay. Eso es la primera cuestión que tenemos. La segunda cuestión que nosotros tenemos muy claro y que Toño lo lleva diciendo muchas veces es si seguimos con el procedimiento que en estos momentos tiene la Junta de Castilla de un desanamiento ganadero vamos a acabar con todo el ganado que hay en la periferia y además vamos a permitir que haya cada vez más animales salvajes porque no hay ganadería, más sí. No hay otra, o sea, es que así no se puede seguir porque no se va a reivindicar la enfermedad y vamos a matar toda la cabaña ganadera. Bien, yo en relación con las campañas de sanamiento creo que la parte de no introducir en el estudio o en el seguimiento la fauna salvaje ha sido un error y desde hace mucho tiempo, porque se han gastado cientos de miles de euros se tendrían que haber introducido, se tendría que haber tenido en cuenta la fauna salvaje porque los que estamos trabajando en esto desde hace muchos años ya veíamos el problema que se podía vecinar o que podía venir con el tiempo. Hoy hay técnicas de diagnóstico suficientemente fiables para que garanticen el seguimiento de las enfermedades lo único que hay es que establecer un buen plan de vigilancia sanitaria y una vez que se tienen los datos, trabajarlos y estudiarlos. Además, no se puede trabajar en general toda una comunidad ni incluso una provincia sino que hay variaciones muy importantes según las distintas comarcas. Como hemos visto, los problemas aquí en la zona de la montaña de León son diferentes a los que puede tener los problemas de la zona de la llanura, de la zona de tierra de Ca. Gracias. Gracias. Gracias.